Español Uy, esta comiendo a la Biscachita Uy, hola ¡Jueguen, jueguen! Llegó una amiguita Uy ¡ FCC es una B uniqua! ¿Cómo anda la banda de aventuras con Pato? Buen día, acá amanecimos en Igüel Calel Mis compañeros todavía duermen Me hicieron renegar a la noche, roncaban los dos Pegaba codazos para todos lados, decía que estaba en el medio Le podía dar paz para uno, para otro Estoy en este lugar que es hermoso En el video anterior nos agarró la lluvia No les pude mostrar muy bien el lugar No pudimos salir a recorrer tampoco porque llegamos tarde Tuvimos que armar la carpa Después nos tuvimos que trasladar abajo un techito que había Porque se inundó todo Pero bueno, no importa, sobrevivimos, acá estamos Les voy a mostrar un poquito acá la vista que tengo de amanecer Allá están las sierras Ahí dejamos el Patomoy Allá hay más sierras Ese es el centro de visitantes Acá es donde nos refugiamos anoche Ahí está la carpa Hay un viento terrible Se vuela todo Acá están los roncadores Anoche lo que era esto de vizcachas Y lechuzas Ah, allá hay una lechuza a lo lejos Ahora voy a ver si la puedo filmar con la otra cama Me están dando besitos, miren Ahí son novios, te amo, te amo El otro está celoso A mí no me dan bola, loco Qué onda, man Miren, estas son las vizcacheras Están viviendo bajo tierra Todo el día adentro Y a la noche salen Apenas oscurece ya arrancan a salir Y bueno, ahí están todas las madrugadas Hoy 5 y 20 más o menos me desperté Y todavía estaban dando vueltas Voy a meter en este sendero Un ratito hasta que los muchachos se despierten Oh, qué lindo, está de buenísimo Ahora les voy a mostrar Miren qué lindo Miren qué lindo Bueno, no voy a caminar más Voy a quedar por acá esperando A ver si pasa un muchito Porque si no me voy a agotar Si hago el sendero dos veces Me ve muy largo Si lo hago solo Con mi viejo y mi amigo Ya está, no voy a existir Y hoy tenemos un día bastante largo Bueno, ya volvimos a casita Ya armamos acá nuestro territorio Ahí están los roncadores Ya despiertos Ya desayunados Ahora vamos a ir a buscar el puma Vamos a ir a buscar el puma No creo que lo encontremos Así que ahora vamos a hacer un sendero Y después capaz que hagamos un asadito A la noche Vamos a ver Ahí viene la banda Vamos que nos vamos al sendero 35 kilómetros Recién agarramos a una mamá zorra Y los bebés se fueron corriendo Y los escuchamos llorar De lo lejos Ahí está ¡Gracias! 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 Parece que lo estamos persiguiendo Los zorritos Recién salió otra cría Así por ahí Y pasó de largo Me vio y salió rajando Y por las montañas Se ven los guanacos Pero no llego a filmarlos Con el zoom Ahora cuando estemos más cerca De las montañas Vamos a ver si le puedo hacer una buena toma Me está llamando el amigo ese Miren Ah, ya hay otro Le están avisando al jefe Que hay intrusos En la zona Mi trípode de ceba Perdón Si se mueve esto Y eso fue que me reí Y parece que se mueve Que lindo que está Que lindo que está Que lindo que son estos paisajes Son hermosos Me encantan Aquí viene la banda rezagada Escuchen ese quilombo Que hay un poco que hay por ahí abajo Queremos descubrir quién es Pero Miren esta planta Que buena que está La trajimos cuando Tratamos de colonizar El planeta de los avatars Está buenísimo Miren que linda manada de guanaco Que es lo único que encontramos ¿A quiénes? ¿A dónde están los chiquitos? Ah, mirá Ahí están los chiquitos Hola Como nos miran todos Ahí está el bebito Los guanacitos Mirá cómo nos miran Miren todos Los rinacuajos de ahí Una banda Miren que lindo donde está Es hermoso Los acompañantes Quedaron atrás No quieren seguir caminando Así que seguí solito Hasta acá Tienes que tener cuidado Porque está súper resbaloso Como llovió ayer Están las piedras Medias resbalosas Pero hay algunas Voy a buscar a la A la gente Para emprender el regreso Todo esto era Territorio de nuestros Pueblos originarios Qué lindo haber vivido acá Toda esta zona es re linda En esta guerra contra la naturaleza Fuimos perdiendo soldados Por el camino Acá cayó el primero Sebastián Roncador número uno Y allá Daniel Se está desinflamando los pies Tiene los pies hinchados De tanta caminata Qué te parece La Pampa Al igual que a Lel ¿Te gusta papi? Muy bueno Muy bueno La verdad Muy linda experiencia La verdad Sin más vivirlo acá con mi hijo Yo me parece Que voy a hacer lo mismo que él Y me voy a remojar los pies Ahí está Miren que linda postal Siempre en la cima De la montaña El guanaco Me encanta Siempre cuando vengan A lugares donde haya guanaco Miren la cima De la montaña Que siempre van a ver Algunos Miren la pinta Que va teniendo esto Sabrosón ¿Qué querés acá? ¿Viene a robar comida? ¿Qué querés? Tomatela Loca Yo sé que quizás Suene repetitivo Pero los olores Que hay acá No Se zarpa Esto No sé qué será No, no Y esto Vas caminando por todos lados Y tiene Olor a rúcula No sé Este es el olor predominante Está en todos lados En el sendero Que fuimos hoy No sé qué será Es como una Rúcula salvaje No sé qué onda Pero el mismo El mismo olor tiene Bueno Daniel está a mosca Después de haber caminado Cuatro horas Dormimos los tres Una siestita Pero mi viejo La siestita reparadora Le duele un poco más Todavía está ahí Así que salimos con Seba Acá vamos a recorrer Un poquito El sendero El último Bueno amigos y amigas Sendero Cerrado Hasta acá hemos llegado Pero miren Qué linda imagen Que tenemos Lo que pasa Que hay que escalar Hasta allá Arriba Y son más de las Siete de la tarde Pero bueno Por lo menos Pudimos venir a ver Esta linda vista Nos olvidamos De traer el mate Para tomar unos matecitos Aunque sea acá Al lado de la agüita Pero no importa Porque esta noche Nos vamos a hacer Un super asado Así que Copado Se está poniendo Negro otra vez Esperemos No tener lluvia Otro día más Loco Dos días seguidos De lluvia Un garrón Miren lo que apareció Un zorrito De la nada Al lado No hay que ser Que se va a ir Siempre tenemos Algún regalito De despedida Un zorrito Pasó por al lado Del campamento Y ahí está Repancho Descansando Qué buena onda Amigos La verdad Que este lugar Está muy bueno Miren Miren qué lindo Arcoiris Recién se largó A llover Pensamos Que íbamos a tener Otro día De desdicha Que íbamos a poder Hacer el asadito Y ahora Sería el arcoiris Así que Es un buen augurio Miren el asadito Que estamos haciendo Con los muchachos Qué pintura Bueno Asadito Ritro Que ahora estoy comiendo No se habla con la boca Asadito listo A comer No más Una buena Despedida del parque Bueno No No Que pasamos No 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 Gracias por ver el video.